Hola, soy Caroline Mendel del Child Mind Institute, y en este video voy a hablar de la relación entre el TDAH y las funciones ejecutivas. Primero explicaré qué es TDAH y cómo los problemas con la función ejecutiva tienden a afectar a los niños con TDAH. El TDAH, o Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, es una condición que puede hacer que a los niños les cueste mucho trabajo regular su comportamiento y atención, y en general se manifiesta como dificultad para concentrarse y quedarse quieto. Esto no quiere decir que los niños no pueden aprender. Simplemente significa que su cerebro funciona de manera diferente al de otros niños. El TDAH a menudo se diagnostica en niños que presenten esas señales. Existen dos tipos diferentes de comportamientos asociados al TDAH. Los comportamientos hiperactivos e impulsivos y los comportamientos inatentos. Cuando las personas se imaginan a un niño con TDAH, suelen pensar en los comportamientos hiperactivos o impulsivos. Esos comportamientos pueden ser también las primeras señales del trastorno. Los hiperactivos tienen toneladas de energía y les cuesta quedarse quietos. Son inquietos, se levantan de sus asientos en la escuela y corren y trepan encima de las cosas. A los niños con comportamientos hiperactivos también les cuesta ser pacientes y puede que hablen constantemente, interrumpan con frecuencia a las personas y tengan problemas para esperar su turno para hablar. Los comportamientos inatentos son más útiles y pueden pasar desapercibidos hasta que el niño va a la escuela y comienza a tener dificultades en clase. Los niños con síntomas de TDAH de tipo inatento se distraen con facilidad y a menudo parecen estar soñando o desconectados de lo que ocurre a su alrededor. Les cuesta seguir instrucciones y pierden o olviden cosas con frecuencia. Estos niños tienen muchos problemas para organizarse y es posible que traten de evitar las tareas que requieran mucha atención o esfuerzo. Algunos niños con TDAH muestran solamente comportamientos hiperactivos o impulsivos y otros solamente comportamientos inatentos, pero la mayoría muestra ambos tipos de comportamientos. Las niñas son diagnosticadas con TDAH en menor frecuencia que los niños o más adelante en su vida. Eso se podría deber en parte a que las niñas tienden a presentar más síntomas de inatención que de hiperactividad, lo cual facilita a que sus síntomas pasen desapercibidos o que se consideran como señales de pereza. Es normal que los niños pequeños tengan cierta cantidad de hiperactividad e inatención. Pero los niños que son diagnosticados con TDAH tienen síntomas lo suficientemente extremos como para interferir en su vida cotidiana, en la escuela, en casa y con los amigos. La mayoría de los niños con TDAH tienen dificultades con una serie de habilidades conocidas como funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son habilidades que todos utilizamos todos los días para organizar nuestras vidas y hacer las cosas. Cada vez que establecemos objetivos y prioridades, hacemos planes, manejamos el tiempo u organizamos nuestras pertenencias, estamos utilizando las funciones ejecutivas. Los desafíos con el funcionamiento ejecutivo pueden hacer que sea muy difícil para los niños con TDAH mantenerse al día en todas las áreas de su vida. Les cuesta seguir el ritmo en la escuela debido a que se les olvidan las tareas o llegan tarde a clase. Y en casa, los problemas con la función ejecutiva pueden hacer que los niños se comporten de tal manera que frustren y confundan a sus padres. Sus habitaciones a menudo son un desastre, les cuesta cumplir las tareas y se les dificulta establecer prioridades y administrar su tiempo. Incluso sus amistades pueden verse afectadas por los problemas con la función ejecutiva, ya sea porque olvidaron responder un mensaje de texto o porque llegaron tarde a un evento importante. Contar con la ayuda de un especialista en aprendizaje, un profesional de la salud mental, puede hacer una gran diferencia para los niños que tienen problemas con la función ejecutiva, incluidos aquellos que no tienen TDAH. Con apoyo, los niños pueden aprender a usar herramientas como las listas de verificación, tarificadores y aplicaciones para mejorar sus habilidades del funcionamiento ejecutivo y reducir los efectos negativos en sus vidas. Para los niños con TDAH, existen otras formas de tratamiento que también pueden ayudar a reducir sus síntomas. Las terapias, incluida la terapia cognitivo-conductual y la capacitación para padres, pueden ofrecer a los niños y sus familias nuevas formas de manejar los desafíos. Y en muchos casos, los medicamentos estimulantes, como el Ritalin o el Adderall, pueden ayudarlos con la concentración y a controlar su comportamiento. Si le preocupa que su hijo tenga TDAH u otro problema del funcionamiento ejecutivo, obtener la evaluación de parte de un profesional de la salud mental es la mejor manera de empezar a brindarle la ayuda que necesita. Soy Caroline Mendel, psicóloga de Child Mind Institute. Muchas gracias por acompañarme hoy. Para aprender más sobre cómo apoyar a los niños que tienen problemas con el aprendizaje, visite el Centro de Recursos para las Familias del Child Mind Institute, donde encontrarás cientos de retículos y guías que lo ayudarán a apoyar a los niños que tienen problemas de salud mental, de comportamiento o de aprendizaje. Si ese video ha sido útil, haga clic en me gusta y suscríbase a nuestro canal. También puede escribirnos sus comentarios en la sección de abajo.